¿Qué te pareció el taller? Extraordinario. Tengo que poder enfocarme exactamente en donde debo de enfocarme para poder venderme y dirigirme directamente a mi cliente. Hoy fue un día extraordinario. Creo que todos aquí nos llevamos lo que venimos a buscar. Gracias, Emma. Tiene. Bueno, este tocó. En inglés, no importa. ¿Qué es lo que te gustó de la experiencia? La experiencia con Emma y con todas ellas hoy fue muy provechosa. Yo aprendí mucho aquí en dos horas como no he aprendido a tantas horas de curso que yo tomo mucho curso. Emma, muchas gracias. Fue muy provechosa y yo quiero hacer más. Emma, solo agradecer. Te trajimos la información valiosísima. Y te prometo que la vamos a poner en práctica, obviamente, porque este es el objetivo tuyo. Que pongamos en práctica con lo que tú nos vas a enseñar. Con mucho agradecimiento. Gracias. Gracias, Emma. En poco tiempo, lo supe aprovechar. Gracias por toda la información. Ahora sabemos un poquito más de cómo aprovechar las redes sociales. Esperamos vernos más a menudo con Emma. Gracias por el entrenamiento. La información fue bien valiosa. So, vengan. No se pierdan esto para que aprovechen toda la información. Gracias. Muchas gracias en esta hora que yo aprendí. Bueno, fueron dos horas que he aprendido demasiado contigo, Emma. En realidad me siento muy agradecida porque toda esta información me va a servir a mí para poderme vender en mis redes sociales. Gracias. Maura, ¿vamos a tener más talleres como estos? Bueno, la idea es de verdad. Gracias, Emma. Gracias porque de verdad nosotros necesitamos este tema para poder avanzar. Sinceramente, lo hiciste en un lenguaje muy sencillo. Primero, entendimos. Tuviste mucha voluntad y paciencia para poder esto, entender todo el proceso. Y sobre todo que dejaste algo muy lindo. Nos dejaste motivadas para crecer, para aprender, que es lo más importante. De verdad que haces un trabajo fabuloso y fue genial. Genial. Gracias.